El portal Código Vidrio revela los excesos y las arbitrariedades cometidas por el hacker Julián Assange en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, con el apoyo del ex canciller Ricardo Patiño. Según este medio de comunicación, el australiano acostumbraba hacer este tipo de reuniones durante su estancia que duró aproximadamente siete años. En el video difundido este domingo podemos observar en la celebración por el segundo año de asilo otorgado a Julián Assange, además de Patiño, al jurista y ex magistrado español Baltazar Garzón, abogado de Assange, el ciudadano Chema Guijarro, ex asesor de Patiño, y a la periodista estadounidense, partidista del chavismo, Eva Gólinger. Son parte de este grupo de españoles que llegaron al CEPS, a una fundación que fue contratada por el anterior gobierno de Rafael Correa para hacer diferentes consultorías en algunos campos y se quedaron a trabajar aquí en el país y ellos daban asesorías también a gobiernos como Venezuela y Bolivia en los procesos constitucionales. En el aniversario que se celebró en el mes de agosto del dos mil catorce, se gastó seis mil dólares según determinó un examen de contraloría, pero no fue el único despilfarro de esa embajada durante ese tiempo. Ojalá un video tan lamentable para los intereses del país, más allá del gobierno que haya sido de los intereses del país, ahora reciba un tratamiento de parte de la fiscalía y se puedan establecer las responsabilidades que corresponden. Según la crónica del portal digital, en esta celebración no estuvo presente el ex embajador Juan Falconi, debido a que meses antes había trasladado sus quejas a patiños sobre excesos y desenfrenos de Assange en la embajada. El canciller daba las espaldas a sus autoridades diplomáticas en Londres y se dedicó a proteger a Julian Assange y a darle carta abierta para que realice todo tipo de pronunciamientos políticos. El asilo de Assange terminó el once de abril del año pasado y desde el día de su salida está a la espera del desenlace que tenga la audiencia de extradición solicitada por Estados Unidos, donde es requerido por espionaje y difusión de documentos secretos. La segunda fase de la audiencia fue postergada hasta septiembre debido a la pandemia. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro.